Un día como hoy en el año de 1999 el presidente Chávez declaró muerta la Cuarta República de Venezuela, la que había nacido del golpe de estado que destruyó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y en su lugar se establecía la República Bolivariana de Venezuela, República Socialista y había que marchar hacia el socialismo. ¿En qué quedó de esta República Socialista de Venezuela? Cualquiera lo puede mirar. Niños desnutridos, los hospitales devastados porque no tienen cómo atender a la gente porque falta el 85% de los medicamentos, hambre, falta absoluta de salud y niños y ancianos que se mueren. Eso es un genocidio. Pero para completar no hay luz eléctrica y para completar tampoco hay agua y para completar no hay ningún servicio público. La situación de los venezolanos es una situación crítica desde el punto de vista humanitario y eso es el resultado de una política. Esto no se puede imputar ni a causas naturales, ni allá hubo terremotos, ni ciclones o huracanes, ni ninguna desgracia de la naturaleza que lo explique, ni una revolución social que dé cuenta de las atrocidades que se están cometiendo por parte de ejércitos enfrentados. No hay guerra civil. No, no, no. Esto es el resultado de una política. Hace 17 años el señor Chávez declaró que había muerto la Cuarta República de Venezuela y que nacía la República Bolivariana de Venezuela. Después de 17 años uno se pregunta qué pasa. La gente de Venezuela haciendo cola para pasar los puentes que unan con Colombia para venir a buscar un bocado de comida. La República Bolivariana de Venezuela. Años de tragedia. ¿Cuántos son los cubanos que han tenido que salir para el exilio porque no hay oportunidades en el país? Lo mejor de la inteligencia, perdón, venezolanos, lo mejor de la inteligencia venezolana. Los jóvenes más preparados, la gente más pudiente fue la que primero salió porque fue la que primera vio el desastre. Después ahora esto se ha llenado de gentecita venezolana que ha llegado a Colombia con todo derecho y con toda razón a buscar una expectativa de vida. Entonces las contadoras se contentan con que les den un cargo de meseras en un restaurantico en el sur de la ciudad mientras pueden ir progresando y mientras pueden mandar un plato de comida para los que dejaron detrás de ellos en Venezuela o para sus hijos o para sus madres. El balance salta a la vista porque la política es así. La política se mira hacia el futuro y se lucha con pasión y con energía y después se juzgan los resultados. Los resultados del socialismo son esos. Nos parecía que el inventario ya era definitivo. Por desgracia algunos insensatos siguen recomendando el socialismo y proponiéndolo como no lo están proponiendo a los colombianos. Estos salvajes de las FARC, ahí están los resultados. Muertos, hambre, falta de recursos, genocidio a la vista, no hay agua, no hay energía. Venezuela es el espejo donde se tienen que mirar todos los países del mundo que quieran dar un paso hacia el socialismo del siglo XXI.